En nuestra secuencia Mi Negocio, conoceremos el potencial de la venta del chullo peruano en el extranjero. La moda andina tiene muchos productos que pueden lograr impacto en el extranjero y por ende buenas ventas. Uno de ellos es el chullo, cuya alta demanda se centra en los países europeos. Los mercados más atractivos para este tipo de prenda peruana se encuentran en Dinamarca y Finlandia. Aunque ya se exporta a Estados Unidos, Japón y México, estas son plazas en las cuales todavía no hay un potencial creciente. La fabricación y el material con que se hacen los chullos son elementos a valorar por los consumidores. Se prefieren aquellos hechos de alpaca, baby alpaca y lana sintética. El diseño también cobra importancia a la hora de vender los chullos. Hacerlos de buena calidad es clave. Ello permitirá diferenciarse de países competidores como Bolivia y Ecuador. Para exportar este producto se puede utilizar el servicio Exporta Fácil, mecanismo que le permite hacer envíos de hasta 5 mil dólares por intercambio de ser post. Esto fue Mi Negocio, con noticias de micro y pequeñas empresas de todo el Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!